Redes 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 Me asfixian Me quedé sin alas Duele Y no hace falta Mi cuerpo no resiste las batallas Solo soy ser humano Desde la oscuridad Así es la claridad Nadie escapa al final De su realidad No me dejes No me dejes En llamas Mordo el suelo Me maldigo Cuanto tiempo anestesiado Mis miedos Más oscuros van creciendo Se apoderan de tu espacio Escapa al final De su Realidad No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes No, no, no me dejes conmigo No, no, no me dejes conmigo No, no me dejes conmigo No, no me dejes conmigo No, no me dejes conmigo